Primero hay que analizar el tema técnico-jurídico. No sé qué dicen los estatutos del Partido Revolucionario Democrático. Creo que sí dicen, por lo que he escuchado, que el acto que él ha hecho de salirse del partido y correr para presidente en otro partido es una causa de expulsión. Es lo que entiendo. Si el estatuto dice que eso es una causa de expulsión, nos guste o no, el partido tiene que someterlo a un proceso. Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver si al mismo PRD le conviene hacer ese acto de expulsión. Porque puede darse el caso de que si ese proceso se da, a lo mejor haya más descontento interno en el PRD y esos votos que estaban tal vez en el in between se vayan con Martín Torrijos por solidaridad por el hecho de haber sido expulsado.